Y se han cancelado todos. Se han cancelado todos porque pues... ¿Con qué cara voy a salir al escenario? Después de que Frida Sofía le ofreciera una entrevista a Gustavo Adolfo Infante declarando que su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, supuestamente había remitido íntimamente de ella a los 5 años, el cantante ha recibido múltiples señalamientos y malos comentarios que lo han llevado a alejarse por completo de las redes sociales. Incluso él mencionó que no sabe qué hacer por su seguridad. Debido a toda esta cantidad de comentarios que recibe en sus cuentas oficiales, el cantante mencionó que desde hace aproximadamente un mes, él no ha achicado su Twitter. Todo el mundo le manda saludos a su mamá y le mandan mensajes diciéndole que cómo era posible que le hiciera eso a su nieta. Y se han cancelado todos. Se han cancelado todos porque pues... ¿Con qué cara voy a salir al escenario? A través de una pequeña entrevista con el programa Hoy, El cantante de 78 años de edad reveló que ya tenía programados una serie de conciertos vía streaming. Al final, él decidió cancelarlos, ya que no se siente en condiciones para presentarse frente al público. Todas y cada una de las fechas se cancelaron y Enrique Guzmán aseguró que esto fue debido a que él no tiene cara para salir a cantar. Esa sonrisa de payasito se le borró por completo. ¿Qué les voy a cantar? ¿Con qué sonrisa puede hablar el payasito? Enrique Guzmán externo que sigue sin entender y comprender las declaraciones que hizo Frida Sofía, pues él asegura que se considera a sí mismo como el abuelo bonachón, el abuelo buena onda, el regalador, el que le da todo, el que le da dulces y demás. A través de la emisión, Enrique Guzmán también añadió que él desconoce si alguna persona le está lavando el cerebro a Frida Sofía para hacer este tipo de señalamientos tan fuertes y delicados. Él añadió que no tiene ni la menor idea de dónde pudo haber salido esa declaración, que él no tiene ni siquiera esa intimidad y ganas para averiguarlo. No sé si está pasando por una terapia, o si la controlaron o no la controlaron, o qué tipo de medicina se está tomando. Acerca del proceso legal que interpuso en contra de su nieta, Enrique explicó que ellos alegarán que es una arremetida familiar por parte de ella. Él mencionó que quiere dejar muy en claro lo que es, que por lo menos así lo están planeando él y sus abogados, ya que se ve que Frida Sofía lo quiere arremeter directamente a él. Aún así, bastante sincero dijo que él también desconoce si Frida actualmente se encuentra bajo una terapia, en algún tratamiento, si lo tuvo, lo tiene o lo tendrá, si está bajo las influencias de algún medicamento o no. Él desconoce todas estas situaciones, las cuales, por supuesto, pueden afectar a cualquier persona. Aún así, el rockero también añadió que Frida Sofía tiene sus virtudes, sus paredes cerradas y que a veces ella no circula, que no es fácil circular por esta vida tan difícil, pero que ella hacía todo lo posible, que cada vez que ella sentía que el agua le estaba llegando al cuello, ella sacaba la cabeza para tratar de tomar aire. Con sus propias palabras, el padre de Alejandra Guzmán agregó, yo lo respeto mucho en ese sentido, porque se tiene que sobreponer a sus contratiempos, y se sobrepone a lo que tiene junto. Yo tengo que salir adelante. ¿Cómo? Pues por lo menos necesito un salvavidas y no lo tengo. No sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a vivir. Estoy en la mera orilla. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.